Bueno, hoy estamos con el señor Ronald, el doctor Ronald Ibarra, y con Edwin Pecho, economista, experto los dos en el tema de conflictos, la solución de conflictos sociales. El doctor Ibarra ha sido jefe de la oficina de la PCM de resolución de conflictos sociales. Y Edwin, tú has trabajado también en el CODE Guayaga, ¿cierto? Sí, en el CODE Guayaga. Perfecto. Vamos a conversar. A ver, creo que el día de hoy se dio un pasito adelante, porque al día de ayer se dieron varios pasos atrás, ¿no? Doctor Ibarra, quiero comenzar por la solución. El problema ya lo hemos estado viendo hace varios días. ¿Cuáles son los caminos o las vías de solución para este conflicto? Sí, primero que nada, gracias por la invitación. Es importante que todos estemos de acuerdo en que la única herramienta, el único instrumento que nos puede ayudar a arribar a una solución es el diálogo. Yo creo que ayer el primer ministro ha hecho bien en replantear la estrategia de enviar tres ministros como una especie de comitivo oficial para que pueda dialogar. Sin embargo, el problema central sigue siendo la detención del presidente de la comunidad. El Gregorio Rojas. Ellos mismos, es decir, el Ejecutivo mismo, en su momento ha manifestado que como era posible no tienen un interlocutor para poder dialogar. Y eso se ha notado ahora. Lo que tú dices hoy día se ha dado un paso, tengo mi duda. Te lo digo porque hay que conocer el terreno y hay que conocer el problema o el conflicto. Para empezar, Fuera Bamba, la población, la comunidad de Fuera Bamba está asentada en Apurímac. ¿Correcto? Y se les construyó como compensación lo que es nuevo Fuera Bamba y adicionalmente se les dio el Fundo Yabiyabi. El Fundo Yabiyabi no está en Apurímac, está en el distrito de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco. Entonces, claro, han conversado ahora, pero si ustedes han advertido, prácticamente se ha abierto una nueva demanda. La demanda es que la provincia y en realidad todo el corredor le está pidiendo ahora al Ejecutivo y a la empresa que se les considere como área de impacto directo del corredor minero y del proyecto. Entonces, eso tiene una connotación. Eso quiere decir que más adelante seguramente habrá demandas de otra índole, a lo mejor de esta misma magnitud o de menor magnitud. Pero lo importante es que yo sí abrigo la esperanza de que si se ha planteado esta estrategia del diálogo, pues la manejemos. Ha habido mucho desinterés, diría yo, porque 50 días para esto es demasiado. Entonces, como peruanos creo que nosotros tenemos que apostar primero a que esto se resuelva por la vía pacífica. Tenemos muchos antecedentes, muchos casos, muchos conflictos que lamentablemente han terminado en acciones de violencia y con costo social, con muchos muertos. Eso ya no creo que estemos en condiciones de poder soportar como sociedad, porque cada vez, digamos, los conflictos sociales, cada vez que escalan, siempre tienden a terminar en esta situación. Por eso, pienso que la solución pasa básicamente primero porque va a tener que haber este desprendimiento de confianza. Algo había adelantado el Ejecutivo. Pero nosotros están hablando de Gregorio Rojas, están hablando de los asesores también. Claro, pero por ejemplo hay otras cosas también. Se habló de que se podía eventualmente levantar el estado de emergencia. Es un paso que se puede dar. Esto de involucrar a las autoridades locales y regionales es importante. A los propios congresistas de la zona, ¿no? Porque, o sea, acá tiene que haber presencia del estado. El estado no solo es el Ejecutivo, también son los otros sectores. Entonces, hay que implicar a más actores, hay que replantear esto de la agenda en base, fundamentalmente, ojalá se dé la posibilidad de la liberación del presidente de la comunidad. Porque la verdad tampoco, no es que avalemos actos que, digamos, estén reñidos contra la ley. Lo que sucede es que tampoco se tiene información clara sobre él. Lo de los abogados parece claro, ¿no? Parece que ha habido una actitud de extorsión, eso está prácticamente, el fiscal Cotrina ayer salió y manifestó esto. Pero con el presidente de la comunidad, ¿cuál es el problema? Yo he estado viendo algunas informaciones que dicen... Y con el vicepresidente también. No, exacto. Y lo peor es que dicen, no, no, es que tiene dos camionetas, tiene... bueno, creo que no es un delito. Además, en la coyuntura en la que estamos, ayer el vicepresidente de la comunidad de Forabamba, Edison Vargas, conversó con nosotros y nos había comunicado que ya estaba en la clandestinidad porque también le habían puesto una orden de detención. Es un impecho economista. Esto nos está generando la caída, bueno, las bambas aportan más de 1% del PBI, ¿no? El hecho de que el conflicto continúe, 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 va a generar una pérdida muy complicada de reponerse para el Perú. ¿Cuál es para ti la vía de solución de este conflicto? Bien, buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Sí, realmente, yo creo que en...